La clásica cita que pusero cara a cara a Isabel Díaz Ayuso y al Rey Felipe. Este miércoles el Rey Felipe regresó al palco real de la Plaza de Toros de las Ventas, dos años después de que lo hiciera por primera vez en 2019, y que posteriormente se suspendiera el evento por las restricciones de la pandemia. La encargada de recibir al Rey Felipe en la Plaza de Toros ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le dio la bienvenida al monarca a las puertas del Templo de la Tauromaquia con un efusivo saludo y una respetuosa reverencia. El encuentro se debe a la celebración del festejo más importante de la temporada taurina en Madrid, la corrida de la beneficiencia, presidida por el Rey Felipe. La emoción por la presencia del monarca se hizo sentir días antes, cuando se agotaron todas las entradas para ver las faenas de Morante de la Puebla, el Juli y Ginés Marín con Toros de Alcarrucén. Para esta oportunidad, el gran acontecimiento será presenciado por una plaza con todos los asientos vendidos, es decir, unas 23.798 personas, mientras el hijo del Rey Juan Carlos disfrutará de los toros desde el palco real. Isabel Díaz Ayuso recibió al Rey Felipe, quien asistió en solitario al evento, la reina Leticia no disfruta de los toros, con una formal reverencia mientras le daba la mano educadamente. En el evento también ha estado presente José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, aunque no en el palco, donde sí flanqueaban al Rey a ambos lados la presidenta de la Comunidad Autónoma y Antonio Bañuelos, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia. La plaza de Toros ha estado repleta de rostros conocidos que no se han querido perder el espectáculo que sin duda darán los tres grandes diestros. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.